Disparatades, circo, teatro, este domingo a las 20 horas, con entrada libre y gratuita. Circo, humor, acrobacias, malabares y muchísimo más en esta propuesta que tenemos desde nuestro espacio de circo, que es Disparatades. Va a estar Flogelio, va a estar Cochelo y va a estar Tapetico, tres payasos para hacer de las suyas para el público firmatense. Va a ser en el Parque 12 de Octubre. Exactamente, en el Parque 12 de Octubre, con entrada libre y gratuita, cerrando el ciclo verano en mi barrio. Así que estamos muy contentos de poder estar ahí. ¿Qué le adelantamos? En este trío, digamos, que seguramente trae mucho por hacer y por contar, ¿con qué nos vamos a encontrar arriba del escenario? Tenemos algo novedoso, porque vamos a estar, tengo un pequeño anticipo, estamos preparando las coreografías de músicas como Rosalía, así que van a tener un poco de baile, además, el baile de tres payasos arriba del escenario. Este espectáculo se llama Con Altura, en homenaje al tema de Rosalía. Gracias. Gracias. Gracias.